Para esta gran señora, que fue hija primeramente, hermana, luego fue esposa, madre y ahora abuelita también. Y cuando yo hago estos tipos de servicios, es a recordar quién era ella. Bueno, desgraciadamente yo no la conocí en persona, pero en estos últimos días ha conocido a su esposo, sus hijos y a sus nietos y nietas. Y ha conocido quién fue ella. Hoy en este día vamos a celebrar la vida de ella, de doña Victoria. Vamos a celebrar todo lo que fue ella y de que yo sé, lo que me han cuentado, fue una mujer alegre. Una mujer que le encantaba la vida. Le encantó todo. Le encantó ser esposa, madre y abuelita. Y hoy en este día vamos a tocar unas canciones y puede ser que va a ser un poquito largo para uno de ustedes, pero para los otros yo quiero que se vayan con los mensajes que vamos a escuchar en las canciones, las letras de las canciones. Y quiero que reflejen cuando escuchen estas canciones, porque son mensajes de ella a ustedes. De que si ella escuchó estas canciones por tantos años, era porque quizás ustedes no se van a escuchar cuando ella ya no estaba aquí. Y por eso mismo les voy a pedir que tengan paciencia y si un niño o niña comienza a llorar y si lo pueden sacar para que los demás le llegan a sentir las palabras de estas canciones. Y estas canciones, su misma familia las han traído hoy en este día a celebrarlas. Y no queremos ofender a nadie en la canina. Pero es por eso que lo estamos haciendo, un recordatorio, celebrando a ella. Y vamos a comenzar hoy mismo en que la llama del amor está siempre encendida. Que esta llama sea un símbolo a la vida y amor que compartieron. Un símbolo de la vida más allá de la vida. Y un recordatorio que nuestro amor nos une y mientras nos recuerda de nuestra ser querida, siempre vivirá en nuestros corazones. Encendemos estas venas en honor de victoria. Encendemos una para nuestra pena, una para nuestro valor, una para nuestras memorias y una para nuestro amor. Esta pena representa nuestra pena. El dolor de perderte es intenso. Nos recuerda la profundidad de nuestro amor para ti. Esta vez la representación. Centro en nuestro valor de enfrentar nuestro dolor para confortar cada uno a cambiar nuestras vidas. Las nietas. El tiempo que estábamos enojados una con otra. La alegría que los trajiste y para dejando las huellas que dejaste en nuestros corazones. Estas velas es la luz de amor. Día tras día acariciamos el lugar especial en nuestros corazones. Que sean siempre reservadas para ti. Te agradecemos por el regalo que nos trajiste a cada uno de ellos y de nosotros. Te amamos. Una gran tranquilidad que corre en mi cuerpo entero. Que me den los santos óleos porque siento que me muero. Que me den mi último abrazo a aquellos que quiero tanto. Con mis últimos suspiros. El Señor me está llamando. Se me está llamando la hora de pedirles el perdón. A los que quiero tanto. A los que yo quiero mucho. Los llevo en mi corazón. Todo lo que nace muere. Aquí estamos de pasada. Nadie somos inmortales. Y no nos llevamos nada. En el día de mi velorio. Que si vos no lloren tanto. Que me recen el rosario. Y entre misterios jugando. Que todos candelen en coro. Al compás de un acordeón. Las bonitas alabanzas. Que dan al corazón. De la casa funeraria. Que no me lleven a prisa. A la iglesia de mi pueblo. Que me recen Santa Misa. De la iglesia a la carroza. Será mi último paseo. Que me pase por mi casa. Es mi último deseo. En mi casa el cementerio. Ya no llevo yo el volante. Yo no me voy para siempre. Lo más levo. Lo más levo y por delante. Porque aquel que vive. Que cree en Dios. Aunque muera. No lo irá para siempre. Amén. 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 En silencio, por favor, conmigo en el espejo y de mi cuestión, tanto que me duele que yo estés. Me obligo a que te olvide el pensamiento, porque siempre estoy pensando en el ayer. Me obligo a que te olvide el pensamiento, porque siempre estoy pensando en el ayer. Me obligo a que te olvide el pensamiento, porque siempre estoy pensando en el ayer. Me obligo a que te olvide el pensamiento, porque siempre estoy pensando en el ayer. Me obligo a que te olvide el pensamiento, porque siempre estoy pensando en el ayer. Me obligo a que te olvide el pensamiento, porque siempre estoy pensando en el ayer. Me obligo a que te olvide el pensamiento, porque siempre estoy pensando en el ayer. Me obligo a que te olvide el pensamiento, porque siempre estoy pensando en el ayer. Me obligo a que te olvide el pensamiento, porque siempre estoy pensando en el ayer. Me obligo a que te olvide el pensamiento, porque siempre estoy pensando en el ayer. Me obligo a que te olvide el pensamiento, porque siempre estoy pensando en el ayer. Me obligo a que te olvide el pensamiento, porque siempre estoy pensando en el ayer. Me obligo a que te olvide el pensamiento, porque siempre estoy pensando en el ayer. ¡Gracias! ¡Gracias!